Este es el currículum de Osorio Chong. El senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con Claudia Ruiz Mació, el exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, y Nubia Mayorga, anunciaron su renuncia al PRI para anunciar el nuevo movimiento político Congruencia por México. Nació en Pachuca en 1964 y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Fue oficial mayor de la Presidencia Municipal de Pachuca y secretario de Gobierno de Hidalgo. También fue secretario de Desarrollo Social y secretario de Desarrollo Regional. Fue gobernador de Hidalgo del 2005 al 2011. Durante la campaña electoral de 2012, se desempeñó como coordinador de Diálogo y Acuerdo Político de Peña Nieto. Posteriormente, como coordinador general de Política y Seguridad del Equipo de Transición del presidente electo. También fue secretario de Gobernación hasta el 2018. En 2018 tomó posesión como senador de la República y por decisión unánime del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, fue electo coordinador de la bancada.